Mi nombre es Yomar Roa Izabaré, soy representante de la Comunidad Urada Quito Chocó. En la Comunidad Urada hay 32 artesanos. En oficio de Shakira, es tradicional que vienen de ancestros. Los mayores vienen compartiendo con los adultos, jóvenes y niños, para que los niños y jóvenes sigan conservando la cultura ancestral. No solamente transmite conocimientos, sino que genera un ingreso para sobrevivir. En este aislamiento estamos trabajando en casa. Gracias.